Hola, ¿cómo están? Ricardo López Juárez. Estoy aquí en Las Vegas, afuera de la arena T-Mobile, donde se llevó a cabo la mega pelea entre Gerbonta Davis y Ryan García. Y no, Ryan García aún no está listo para ser una superestrella del boxeo, ni mucho menos el rostro de este deporte. Fue noqueado a la mitad del séptimo round, con un golpe muy potente de zurda directo a la zona del hígado de parte de Davis, un peleador contra el que está prohibido descuidarse en cualquier momento porque suelta golpes de diferentes ángulos rápidos y obviamente con mucha potencia. Pero García se descuidó, saliendo de una colisión, de un amarre, se descuida, se desprotege en la zona del hígado y Gerbonta Davis, con todo ese colmillo retorcido, producto de su mayor experiencia, lo castiga. Después tardó un poquito García, pero finalmente puso una rodilla en la lona y ya no se pudo levantar. Explicó después en la conferencia de prensa que no podía respirar y que quería levantarse, pero simplemente no podía hacerlo y no deja un buen sabor de boca perder una pelea de esta magnitud por un golpe al hígado a los 24 años cuando se supone que estás al borde del estrellato. Fue un evento grande, con mucha atracción, más de 20 mil personas, muchísimos famosos, sobre todo muchos del deporte, estrellas del NBA como Daniel Lillard, de la NFL como Davante Adams, como Max Crosby, también peleadores como Manny Pacquiao, obviamente Mike Tyson, no se diga Floyd Mayweather, que es muy cercano a Gerbonta Davis y que estaba como si fuera su entrenador dándole indicaciones abajo del ring durante el combate. El ambiente fue espectacular, me hizo recordar peleas muy grandes como aquella de Oscar de la Hoya contra Manny Pacquiao o Canelo Álvarez contra Floyd Mayweather por la cantidad de famosos y el ambiente muy especial. Se sentía en el entorno, en el ambiente, que esta era una pelea realmente con tintes de un evento histórico. Pero el producto en el ring no llegó a eso, al menos no por el lado de García, quien tuvo sus momentos, sobre todo en el sexto round cuando conectó algunas derechas a Gerbonta Davis, pero se descuidó. Y él mismo aceptó en la conferencia de prensa que no fue muy paciente, que no fue muy disciplinado y dijo, no fui listo para pelear, no fui inteligente para pelear. Así que ese es el balance que hace García, yo creo que es una muy valiosa lección para él, pienso que va a regresar mucho más maduro después de esta derrota, su primera como profesional luego de 23 victorias y anunció que su plan es moverse de división a las 140 libras, peso súper ligero, porque obviamente en esa pelea él sacrificó para hacerla en el límite de 136 libras en el peso, digamos, favorito de Gerbonta Davis, quien a su vez llega a 29 victorias seguidas, 27 por knockouts, y se autoproclama sin mucho respeto para Canelo Álvarez o Tyson Fury u otros grandes campeones como el rostro del boxeo. Tiene sus argumentos, es un gran peleador con muchos recursos, como lo demostró en esta pelea contra un García que aún le falta. Aún tiene que seguir aprendiendo y tiene que demostrar que no es solamente un producto de la publicidad. No es que lo sea, simplemente no está listo y quedó demostrado en esta importante velada de boxeo en Las Vegas.